que los astros te sean propicios en esta mañana enviándote rayos muchos rayos de luz que vengan contigo y me hacen muchas preguntas a través de las emisiones por youtube y por redes sociales que están siempre viendo pbo y una de las preguntas en la cual tiene preocupadas a muchas personas es que se viene para todo lo que es el área de educación para este tema de la derrama magisterial la cual se ha anunciado que se van a hacer algunas modificaciones de los estatutos y que ya está visualizando cómo está martentauro podría vamos a preguntarle al tarot podría traer una serie de protestas entre estas estos dos sectores de educación vamos a ver no lo de la sutep y fenate vamos a ver en este momento que va a pasar con todo este tema este banco de los maestros genera mucho dinero y el gobierno quiere meter ahí sus intereses no sé bien acá lo que vemos esta es la carta de la guerra que decimos martes está en tauro pues este es martes y está de cabeza y lo que me está diciendo es que van a ver protestas en las calles porque no les va a gustar a los maestros este tipo de cosas no como digo hay un sector que un sector que quiere se quiere beneficiar pero por supuesto que el otro lado que son mayoría pues no les agrada y acá se ve rivalidad enfrentamiento entonces podemos ver en este mes de julio en enfrentamientos en las calles y además violencia cuidado con eso y además se va a buscar presionar de un lado y de otro para que no se den este tipo de modificaciones y para que el gobierno no intervenga en esta derrama magisterial veamos si al final lo hará si va a hacer estos cambios en el gobierno en cuanto a la derrama magisterial lo va a hacer pues si lo hace va a tener que arrepentirse porque no hay un buen pronóstico es decir no va a poder llevar adelante esto que está planeando porque se van a poner fuerte parece los maestros esperemos que las cosas no lleguen a mayores que hay un entendimiento y siempre estamos rechazando la violencia por supuesto recuerda que si quieres conversar con agatha lisis y si quieres participar de la promoción por fiestas patrias consultas de promoción esta es tu oportunidad la central de whatsapp escribe ya al 9 6 7 o sea más 51 9 6 7 24 24 24 o al más 51 4 veces 9 7 3 0 16 también la tienda holística tiene el regalo del ojo turco para ti hasta entonces de la tienda holística tiene el regalo del ojo turco para ti hasta entonces de la tienda holística tiene el regalo del ojo turco para ti hasta entonces 3 ¡Gracias!